Toda la gente de Tom River, de Jersey, bienvenidos. Estamos dando inicio, jóvenes, bienvenidos al espectáculo. En exclusiva, Tony la Cámara Chambera, la más famosa en la ciudad de Nueva York. Así es que, damitas y caballeros, vamos a agradecer muy en especial a I.D. Reyes, como siempre apoyando a Marcos desde que iniciamos la trayectoria, la historia. Mi hermana I.D. Reyes, chulada, gracias por venir. Mi compadre Juanito Producciones, Juanito que nos acompaña. Merino, gracias carnal, para Lucio, su carnal, para Ángeles Bravo, jóvenes. Vámonos directo al sabor, este tema se lo voy a dedicar muy en especial para la hermosa Sandy. Vámonos directo al sabor, damitas y caballeros, para presentarles uno de los temas sabrosos, para iniciar labores. La presencia y participación del auténtico, en los sonidos en México, el auténtico extra. Marcos Reyes Empezamos, bonito. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Marcos Reyes Así empezamos, bonito. Cumbia Grupo Para que me la grabe Tony la cámara chambera Tony Marcos Reyes Raza loca Lo dice Empezamos, bonito. Para las cámaras de Tony La más famosa de la ciudad de Nueva York Ajá Así empezamos Con los saludos Inge Dicen Tresinas y Nopales Saludos para mis canales Todos los chamacos trece Malditos primos Santa Grifa Platoso, Pelones, Raza Loca Representamos a Atlix Chulada de Atlix Puebla, malditos vagos Sur trece Raza loca Toda la gente de Nejateño Matos Reyes Mira nomás que chulada Iniciamos bonito Sandy Hoy y mañana y siempre Raza Loca Hasta la muerte Santa Grifa Lake Inwood Barrio S. Rocha Uki Bani Mi Tate Shango Para el Tepos Loco Cuadrado Todos nuestros carnales Barrio Santa Lucía Malditos Pelones Chamacos trece Sur trece Toda la raza loca Para mis aijados Para mis aijados La raza loca Ajá Hoy nomás que sabor DJ Venom Super T Tenga el sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Marco Reyes Ajá Toda la gente de Nueva York De un par hoy con los chingones y chingones Organización Reyes del Éxito Juanito Récord Dani Récord Y todos los que faltaron Siempre Toda la perra vida éxtasis Marco Reyes Como dice Esta es la esencia de los sonidos en México El auténtico Original Éxtasis Ajá Dice entre México y Estados Unidos Hay una frontera Yo seré chamaco trece Hasta que me muera raza loca Neja tengo Para el borrega Gata José Luis Pichón El desconocido Monkey Gote en vago Santa Grifa Todos los latosos Malditos tres Malditos primos Pelones Sus tres ¿Cómo dice Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Así empezamos Cumbia ¿Cómo dice Venga el saludo Para Sandy Gracias Sandy Dios se bendiga Malditos primos Trece Santa Grifa Raza Locota Santa Lucía San Esteban S. Vegeta Huacho Jordi Para el Pollo Jardín Santa Grifa Rocha Ese cuadrado Siempre va Vamos a rifar Los copes Todos los chalchihuapa Toda la perra vida Raza Raza Loca Loca Malditos primos Auténtico y original Texas ¿Cómo dice Sin caballo Sin caballo Habla con cuera chambera River Dijerci Bienvenidos Dicen en el cielo Manda Dios En el infierno Satanás Santa María Santa María Al rodeo Unos primos locos Y nadie más Siempre Malditos reyes Y para siempre Venga el saludo Para el sonido fachoso Toda la gente De la mitad del mundo El Ecuador Oscar Marco Reyes Sabe, sabe, sabe Ingenieros Dijeros 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 Dijeros